muy fuerte a la corrupción, también, eso es muy importante. Entonces, allí se mueven las cosas de otra manera. Ahora, yo, mi duda es que, y que, bueno, ya con esto termino, y bueno, también tomaría el tema de la hegemonía, pero esto que sí lo quiero poner en la mesa, porque me parece que es muy importante, es que qué entendemos por democracia. Yo no sé si la democracia que tenemos de nosotros funciona, o a lo mejor funciona mejor un sistema tipo chino, no sé. Ha sacado a millones de la pobreza, también qué entendemos por pobreza. Singapur, todo este gran milagro en Singapur, tuvo un partido, y ahí no sé si me equivoco, Juan José, pero el partido hasta que murió hace poco el líder, creo que fueron 30 años, ¿no? Una cosa así. Entonces, y bueno, y si vemos nuestros libritos, cuando estudiamos la licenciatura de economía y que hablaban sobre el milagro mexicano, pues que fue un partido político que tenía una relación muy estrecha con la burguesía industrial, con los bancos privados, con la banca pública fuerte y además el control de las empresas a través de los sindicatos. Entonces, pues también hay que ponerlo a discutir, ¿no? O sea, no sé qué es la democracia, si la democracia, para qué o para quién es, o cómo salimos con mejores oportunidades, ¿no? Entonces, y la otra es, este es hegemonía china, hegemonía Estados Unidos. Bueno, yo creo que una cosa son los números, efectivamente China ha crecido muchísimo, pero también hay que ir a China, porque nosotros, ¿qué es lo que conocemos cuando vamos? Shanghai, es divino, Hong Kong, Beijing, pero ni siquiera yo tengo el idioma para irme a la provincia. Yo no me puedo ir ahí como que ahí me voy, ¿no? No, no, eso no lo puedes. No puedes hablar sobre los derechos humanos. Pobre de ti, porque aunque seas turista, te vas al bote, ¿no? O sea, hay unas reglas que te dan, entonces son cuando digo, bueno, o sea, hasta qué tanto puedo hablar. Incluso en la Academia de Ciencias Sociales, un día Hongo, que después estuvo con nosotros, me dice, bueno, ¿y China va a estar algún día igual que Estados Unidos? Yo le dije, jamás, nunca, no, no, porque simplemente los hutong, creo que les dicen a las callecitas que están adentro, bueno, es como cualquier ciudad marginal, cualquier colonia marginal que tenemos en Iztapalapa, y peor, con condiciones peores que las nuestras. Entonces, yo creo que hay que, efectivamente, no sabemos chino, desgraciadamente ya nosotros, está difícil que a nuestra edad aprendamos chino, pero están las generaciones jóvenes que están aprendiendo el chino gracias al Instituto Confucio, las becas que da China, y que, bueno, ahí es donde podemos ver, ¿no? Entonces, esto de la hegemonía sí lo quería comentar, y bueno, quería también comentarlo de la democracia, ¿no? Que son temas que a lo mejor salen de las cuestiones financieras, pero que es muy importante para poder entender, pues, estas estrategias de desarrollo que han tenido los países del Asia. Yo con esto terminaría. A ti. Gracias, Alicia. Bueno, le voy a poner la palabra a Juan José Ramírez. Tiene preguntas específicas, pero pues también un poco ampliar sobre los temas que se han tocado en la mesa. Por favor. Voy a empezar con el tema del ahorro, porque me parece una cuestión fundamental. El colega que hizo la pregunta mencionaba algo que me parece esencial. En el caso de lo que yo estaba hablando esta mañana, ha sido de un capitalismo asiático. Y lo que me parece importante es que ahora podríamos hablar de la competencia de formas diferentes de organizar el capitalismo. Y el asiático tiene sus características específicas. Y una de ellas es la intervención en mayor o menor grado y con muy diferentes modalidades en cada país del Estado en la economía. Eso creo que es el aspecto más importante. Y esto nos lleva a reconocer que, de una manera u otra, la economía china es, como decía Arturo Guillén, una economía capitalista. Después le podemos añadir otros calificativos, pero de base es una economía capitalista. Y es, por el momento, la más eficiente en términos de la competencia en las formas de organizar esta producción capitalista. Y esto me parece importante porque esto permite entender de qué manera se han desarrollado las políticas de generación de recursos financieros propios, políticas de ahorro. La pregunta específica era sobre los mecanismos de ahorro forzado. En el caso de Japón, fueron mecanismos que nos podrían parecer extremadamente simples, pero muy eficientes. Por ejemplo, el salario en Japón, muy pronto, recuerden ustedes que Japón pasó, en este periodo de finales del siglo XIX, pasó de ser una economía agraria, no monetaria, a una economía industrial monetaria. Y el gran problema de estos tránsitos es siempre la introducción de la moneda y la generación de inflación con la moneda. Entonces, para evitar estos problemas por el cambio de naturaleza de la economía, los mecanismos utilizados fueron, insisto, extremadamente sencillos. Los salarios, por ejemplo, no se pagaban, a partir de un momento ya no se pagaron en efectivo a los asalariados, sino a través de una cuenta bancaria, en la cual el individuo iba recuperando parte del dinero para sus gastos cotidianos. Y esto, de inmediato, nos lleva a que esto genera la capacidad de las instituciones bancarias de utilizar productivamente este dinero, mientras que ellos estén en sus manos y no de manera improductiva por el consumidor final. El sistema, este sistema de relaciones del cual hablaba, tenía también como base el pago del salario mensual, pero había también bonos trimestrales, los cuales pasaban a constituir un fondo de ahorro, en la medida que la gente se acostumbraba a vivir con el salario base. Por lo tanto, cada trimestre un bono podía pasar a un fondo de ahorro, a menos que hubiese una emergencia inesperada. En Japón, recuerden ustedes, el sistema tradicional de construcciones siempre fue extremadamente frágil y muy propenso a incendios, a sufrir las devastaciones de terremotos, etc. Entonces, desde muy temprano fueron instaurados los sistemas de seguros para vivienda, seguros de sistemas ya después para autos, sistemas de seguros para garantizar ya posteriormente la educación de los hijos. Entonces, hay un montón de variedades en las cuales la gente se va apretando el cinturón en los gastos normales para ir creando fondos de ahorro. Y esto, a fin de cuentas, se convierte en fondos que pueden ser utilizados productivamente. Claro, este es uno de los sistemas que me parecen más, más, más desarrollados. Y en otros casos, como en el de China, la frugalidad es una de las cosas intrínsecas de la cultura confuciana. El ahorrar para mejorar las condiciones de educación de los hijos es un principio básico y los chinos lo respetan desde tiempos inmemoriales. Y cada país tiene sus formas diferenciadas de ahorro, pero me parece que en todos los casos, los estados han buscado mecanismos para que estos permitan la generación de recursos propios, que no siempre han sido suficientes para financiar los procesos de desarrollo, pero existen. Y una de las consecuencias actuales de esto es que si ustedes le echan un vistazo a las estadísticas, por ejemplo, del Banco Mundial sobre el ahorro de todos los miembros del Fondo Monetario Internacional, van a encontrar que para 2014 la tasa promedio mundial era de alrededor del 17%, más o menos. Pero si tenemos en cuenta los países nada más que participan en TPP y RCP, lo digo porque estuve haciendo este ejercicio, nos vamos a encontrar con que sobre ese, por debajo de ese 17%, nos vamos a encontrar a Estados Unidos, a Australia y a todos los países menos desarrollados del sudeste de Asia, Camboya, Myanmar, Laos, qué sé yo. Y en cambio, por encima de ese 17% nos vamos a encontrar en la base inferior a un Japón con apenas algo así como el 22, 21% de la tasa de ahorro, siempre con respecto al Producto Interno Bruto. Y en la cúspide, China como el tercero o cuarto, con la tasa más grande, con cerca del 49% de la tasa de ahorro. Entonces, imagínense, con estas tasas de ahorro, los estados tienen unas capacidades financieras inmensas. Si a eso le añadimos todavía algunos otros de los recursos financieros acumulados, veríamos que, por ejemplo, los países que participan en el proyecto del RCP, este proyecto de integración asiática, concentraban en 2014 también el 89% de las reservas internacionales. Nada más el 89%. De esos, China aportaba el 52%. Japón el 17%. Y en frente, nuestros socios del TPP detentaban apenas el 34% de esas reservas, pero la mitad aportadas por Japón. Y en cambio, Estados Unidos solamente tiene el 5.8% de las reservas internacionales globales. Entonces, esto ya nos empieza a decir de cuáles son las capacidades de intervención económica de los estados nacionales. Y hoy, cuando vemos las consecuencias de la crisis global, podemos constatar que los países avanzados de Europa y de América del Norte son los que se encuentran más desprovistos de recursos financieros. Para solventar la crisis financiera global, los gobiernos tuvieron que recurrir al mercado financiero internacional, como cualquier hijo de vecino, porque no tienen ahora activos para generar sus propios recursos financieros. En cambio, del otro lado, los países asiáticos tienen todos los recursos financieros del mundo para enfrentar la crisis financiera global. Y lo que hicieron fue gastarse un montón de recursos, no para activar la economía regional en su conjunto, sino para activar la demanda doméstica, que a fin de cuentas se traducía también en demanda externa para el resto de los miembros de la región. Pero era sobre todo la defensa del mercado doméstico la que les interesaba. Y hoy el gran problema que tenemos es justamente esta situación paradójica. Los países avanzados están desprovistos de recursos financieros, pero en cambio una Asia del Pacífico en pleno desarrollo tiene todos los recursos del mundo. Hoy una de las preguntas que yo me hago es hasta qué punto podemos seguir pensando en términos de desarrollo sustentable cuando los países avanzados no pueden sustentar su propio desarrollo. Es una de las grandes paradojas del momento. El otro punto que me parece interesante es sobre los grupos de influencia, los lobbies. Existen también en todos los países asiáticos, pero con diferentes modalidades. En Japón, por ejemplo, la clase empresarial siempre busca acercarse a obtener favores de la clase política mediante lo que los japoneses han llamado recientemente los paracaídas de oro. Es decir, el ofrecimiento de trabajos después de que se jubilan los burócratas en las empresas privadas con salarios elevados y privilegios que no tendrían en otras condiciones. O los partidos políticos los cooptan también, qué sé yo. Y es otra forma de funcionar. En Malasia, casi prácticamente desde la independencia, hay un sistema de discriminación positiva que favorece a los malayos en contra de los chinos y eso también crea mecanismos muy específicos de lobbies y de grupos de influencia que privilegian a los malayos. En Tailandia, ese es un caso también interesantísimo porque estos han pasado ya de grupos de influencia económica a grupos de influencia política. Todas las últimas dos grandes crisis que ha pasado Tailandia se debe al hecho de que la familia Taksin, sobre la base de la fortuna de Shinawatra Taksin, ha sido quien ha controlado los últimos gobiernos en Tailandia a través de partidos políticos financiados con los recursos de la familia. Entonces, sí, los grupos de influencia existen y la corrupción existe como en todos los países. Lo que habría que pensar en términos de corrupción no es tanto el fenómeno como algo moral, sino como algo funcional para el funcionamiento del capitalismo. Hace rato algún amigo tailandés me decía es que en Tailandia la corrupción contribuye al crecimiento sustentable. A ver, explícame. Pues sí, dice, es que la gente se enriquece con los mecanismos creados por el mismo Estado, ilícitos, pero reinvierte en Tailandia, crea empleos, contribuye al desarrollo de la productividad. En México no conocemos ese tipo de mecanismo. Aquí nos saquean y se llevan las fortunas fuera del país. Quizás hay excepciones, Slim es una de ellas, o El Chapo, exactamente, o El Chapo. O los hijos de la Martita, cuando les han clausurado esta compañía de prospección petrolera y demás, pues bueno, es una inversión productiva también. Con dinero mal habido, quizás, pero crean empleos, contribuyen al desarrollo de la economía. En todos lados existe corrupción. Una cosa que me sorprendía, viendo ahora las estadísticas recientes sobre, por ejemplo, la inversión directa de China, es que algo así como el 20% del volumen total de inversión directa, del stock de inversión directa captada por China hasta finales de 2014, venía de las Islas Vírgenes y de las Islas Caimán. Y esto lo único que indica es que son chinos privados que se han enriquecido y que han sacado el dinero de China y lo han colocado ahí y ahora lo reinvierten en China. Una forma de lavado de dinero que es difícil de detectar, pero que funciona y que permite a estos chinos privados estar en las condiciones que impone la competencia global. De otra manera, no lo podrían hacer. Pero en cambio aquí tenemos una mentalidad de rentista español, de abarrotero español, y entonces hay que sacar el dinero y hay que asegurar el futuro de la familia, pero el país lo saqueremos cada vez que podamos. Entonces, estas cuestiones me parecen importantes porque también...